¡Suscríbete! 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 A mí no ser un poco alejado, un egoísta como el tiempo ha durado Si hay algo más cómodo y quiero ver el catálogo de amor Pues fuera de ti, que me cantes mañanitas, pero todas las mañanas Que me lleven desayuno, pero que dejo a la cama Que estés muy ocupado, no te sientas que me ignores y que me regales flores Y yo voy a pedir que no te lo ves como alto, yo prefiero estas horas Y tienes que no puedo hasta las 24 horas Si llego malentrados, no disfrutas y me abro y decí que nunca vemos Pero no se puede tener el cielo en la piel A mí no, porque no permitimos que esta guerra llegue a su final Lo que funciona no siempre es lo ideal No se puede tener el cielo en la piel Mejor porque no permitimos que esta guerra llegue a su final Lo que funciona no siempre es lo ideal Irreal, 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 amor perfeita siendo irreal Irreal, irreal No se puede tener el cielo en el cielo No se puede tener el cielo en la piel